Este bloque es auspiciado por FultilPoker.net Casino Santa Fe Comenzamos nuestro segundo bloque aquí en Poker Sports News y lo hacemos con nuestro minuto Fultil y toda la información de este Poker Room Líder. Un fichaje de película llega a Fultil Poker. No solo los deportistas famosos son codiciados por las principales salas de póker, el cineasta madrileño Roberto Santiago, director del penalti más largo del mundo, el Club de los Suicidas, y al final del camino es muy conocido por los aficionados al póker donde ha logrado varios éxitos destacables. Ahora tendrá otro hito en su carrera dentro del mundo del póker. Será el primer español en formar parte del selecto club de amigos de Fultil Poker. Santiago es un jugador habitual desde muy joven, pero empezó a competir de forma más seria en el año 2008. En mayo del 2009, Roberto alcanzó la mesa final del World Poker Tour de Barcelona donde terminó segundo. Aquel puesto le proporcionó un premio de 139 mil euros y fue la confirmación de su talento. Mientras se prepara al estreno de Estás Ahí y El Sueño de Iván, sigue adelante con su intención de producir una película sobre el mundo que conoce tan bien y que podría titularse sin límites. Obviamente centrada en el juego del póker. Y como siempre les decimos, recuerden que las actividades relacionadas al póker online quedan sujetas a la legislación vigente en cada territorio. Phil Galfon le gana 700 mil dólares a Scott Palmer. Hace no mucho tiempo, Phil Galfon ganó una gran sesión contra Gus Hansen, pero nada puede compararse con el show que brindó recientemente con Scott Palmer. Después de haber tenido una muy mala racha que le dio el dudoso título de ser el mayor perdedor del año 2010, cerró el año con un millón 700 mil dólares de saldo negativo. Galfon empieza a recuperar el terreno y el dinero perdido también, ya que hace solo unos días ganó 700 mil dólares en 500 y mil dólares que a Pot Limit Omaha contra Palmer. En esta particular modalidad, bastante criticada por muchos profesionales, jugaron 1,135 manos en donde lo máximo que se puede perder en una mano son 40 mil dólares. Ahora queda por ver si la buena racha de Galfon continúa y si puede seguir revirtiendo lo sucedido durante el año pasado. Bien, ahora solo resta ver si la buena racha de Galfon continúa y si puede seguir revirtiendo lo sucedido durante el año pasado. Ahora sí, pasamos a Manuel Sánchez, quien le realizará una entrevista exclusiva al flamante campeón de la Madero Summer Cup y de la City Center Summer Cup, el señor Peluca Some. Adelante. Así es, Luciana, estamos con Leandro Some, más conocido en el ambiente del póker como Peluca, que hace muy poco, este fin de semana que pasó, ganó la tercera fecha de la City Center Summer Cup y hace pocos días nada más también ganaba la Madero Summer Cup. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal Manuel? Muy contento. ¿Cómo fue este torneo en Rosario para ti? Este torneo fue un torneo que se me vino todo encima, ¿no? Que la verdad no tuve más mucho sobresalto, sino que aprovechar muy bien la burbuja de cobre y burbuja de mesa final me hizo muy bien para llenarme de fichas. ¿En ese momento hiciste un cambio en tu juego? Sí, en ese momento me puse intratable. Es más, un muchacho me preguntó, me dijo, ¿todas las manos vas a ligar? Y yo le dije, no, déjame hacer mi trabajo tranquilo que lo hago bien, le dije. Y bueno, sí, como te decía, subí todas las manos que me tocaron, la gente la veía muy presionada con el tema del cobre y con el tema de llegar a la mesa final. Y bueno, la experiencia me sirvió para sacarme esa presión de encima y tomar el liderazgo. Y una vez encaminada a la mesa final, ¿cómo fue el desarrollo? No, la mesa final la tomé muy firme, la jugué muy tight, porque la gente a mí mucho no me creía. Y lo que yo veía en esa mesa final que me respetaba mucho. Entonces no me bastó más que ligar un par de manos para llevármelas preflop, dos por vuelta, por ejemplo. Las ciegas ni me la combatían, siempre me llevaba foldeada, la vuelta la tenía siempre gratis. Y bueno, me bastó hasta que quedaron cuatro jugadores llevarme cada una vuelta, llevarme dos manitos para seguir sumando en fichas. Arranqué segundo en fichas en la mesa final y creo que cuando se fue el segundo jugador, yo no había jugado una mano y ya estaba puntero en fichas. ¿Tiene que ver tu buen resultado en Madero para afrontar con más tranquilidad la mesa final en Rosario? Sí, sí, sí. Lo de Madero no digo que jugué igual que acá. Acá venía con mucha más confianza, muy líder en fichas. Me permitían cosas que en Madero por ahí no me permitían, como subir todos los tiros. Y bueno, lo que te decía, en Madero me pasó esas preguntas del primer campeonato, si era acá, si era acá. Y bueno, en el segundo ya no me pasó eso. O sea, no pensaba en ningún momento, trataba de seguir campeón. ¿En qué se vio modificado tu juego después de tu primer campeonato en Madero? No, yo creo que es lo que digo siempre. Soy el mismo que hace dos meses, juego igual que hace dos meses. Todo el tiempo voy perfeccionándome y creo que ahora me están saliendo las cosas. Son momentos de racha, ¿no? Se modifica el juego, se gana en confianza, uno se permite hacer cosas que antes no se animaba. Me sale todo bien. Es lo que estoy sintiendo. Me sale todo bien. Todo lo que hago me sale bien. A ver, no me estrello, como decir, no me estrello nunca. No sé si son casualidades, momentos de ánimo y cuando foldeo, foldeo bien, que por ahí en otros momentos no te pasa. Y ahora si resubo y pongo línea en blefa a alguien, siempre terminan foldeando. No sé si es un momento de racha o qué, pero es lo que te digo. Todo me sale bien en esto. Bueno, seguramente, yo imagino que debe ser la parte de confianza que te da ganar un torneo o el primer torneo, porque no es casualidad que disputaste la mano final, la mesa final en Madero con Franco Gasparini, que venía de ganar la primera fecha en Madero, que el año pasado tuvo muy buen rendimiento durante todo el año y consiguió otra mesa final, una segunda posición, en la segunda fecha que ganaste tú. Y si vamos un poquito más a nivel internacional, tenemos a Nacho Barbero, que después de ganar su primer lap, gana otro consecutivo, después el high roller. O sea que esto no es casualidad. Sí, la confianza es todo. Creo que la confianza te hace ir más allá y te hace que te salga todo bien, que es lo que te decía antes. Lo hablaba con Lucho y a Lucho también le pasó. Lucho, salió segundo en Madero y a la próxima fecha salió campeón. Lucho en Lucho y Lucho y Lucho y Lucho. En Madero, por ahí, yo no había ganado, entonces Madero es el primero, pero la confianza igual la tenía. No sé por qué, me pasó que le decía a la gente, como le dije a mi familia, que no había venido nunca, le dije, vénganse, que quiero que estén ustedes. Y fue algo increíble que estén la primera vez y que salgan. Bueno, tuviste un momento en Madero que perdiste dos manos seguidas, una con un par de haces, pero tuviste la frialdad de mantener la calma y pensarlo en frío para poder seguir adelante. Sí, creo que te lo dan los años de experiencia, ¿no? Calmado no estaba mucho, estaba re enojado, se me nota en la cara que estoy muy enojado, pero sigo haciendo las cosas como las tengo que hacer. Por ahí influye, si me preguntan, ¿te tildás? No, por ahí no, no me tildo, no es que la voy a regalar, sino que en las manos decisivas por ahí cometés un error por estar enojado, ¿no? Pero bueno, enseguida me recuperé de ese golpe con un par de haces y eso fue un poco de suerte también, ¿no? Que las cartas te ayuden a salir de un momento malo es muy bueno. Es fundamental. Bien, segunda fecha de Madero Summer Cup ganada, tercera fecha de City Center ganada y ahora con la confianza de estas dos, ¿a dónde nos dirigimos? ¿Cómo sigue tu rutina? Y ahora voy a hacer el hat-trick en Madero, ojalá. Jugamos Madero este fin de semana, domingo y lunes, ojalá llegue el lunes también y el martes ya salgo para Brasil el lap. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir esta entrevista y muchísima suerte ahora en Madero y en Brasil. Ojalá pueda estar acá de vuelta. Bueno, Leandro, felicitaciones y nuevamente muchas gracias. Gracias, Manuel. Ahora seguimos en Poker Sports News, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más información. Este bloque fue auspiciado por Fultilpoker.net Casino Santa Fe Ahora sí, vamos directamente a repasar la agenda de torneos, con los torneos más importantes para los próximos días. El 18 de febrero será el satélite clasificatorio para el torneo de póker de verano del Casino Santa Fe, que se jugará en el sábado 19 de febrero y cuenta con un baín de 500 pesos. El costo de inscripción del satélite es de 60 pesos argentinos. El viernes 18 de febrero también se disputará la primera fecha del America's Poker en el Hotel Casino Gala en la ciudad de Resistencia, en la provincia de Chaco. El costo de inscripción es de 2 mil pesos argentinos. Todos los domingos en el Casino City Center de Rosario, provincia de Santa Fe, se disputa el torneo rosarino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!